Ahocha.info Corredor de la muerte no, presos y presas enfermos y enfermas graves a casa. La política actual de instituciones penitenciarias del Estado español mantiene encarcelados y encarceladas a personas con enfermedades graves. La mayoría de estas personas presas se encuentran encarceladas en centros penitenciarios alejados de su domicilio. La política penitenciaria que se aplica a este colectivo tiene unos componentes que afectan directamente a la salud hasta el punto de convertirse en claramente patogénicos, es decir, provocadores de enfermedad. Así, la situación de tensión continuada a la que se somete a los miembros de la población reclusa no ayuda en nada a la preservación de la salud de los mismos. Otra de las medidas penitenciarias que caracterizan a la población reclusa es la aplicación restrictiva y discriminatoria del régimen de aislamiento. El aislamiento, por lo demás, constituye uno de los mecanismos de desidentificación más importantes que utiliza la cárcel para tratar de dominar al individuo. Implica un sentimiento profundo de soledad y de angustia vital ante la pérdida de los puntos de referencia habituales y la imposibilidad de prevenir unos acontecimientos, es decir, conflictos, recortes, órdenes y evitar otros, como monotonía, horarios, espacios. El encarcelamiento de las personas gravemente enfermas convierte la pena de prisión en pena de muerte. Aquejadas gravemente por su enfermedad, el encarcelamiento es un doble castigo añadido a una situación que precipita un desarrollo del agravamiento de la enfermedad. Enfermas, presos y presas, enfermos y enfermas en un entorno hostil, en unas instalaciones deficientes, sin la asistencia de un personal sanitario especializado, padeciendo tensiones propias del sistema penitenciario, prolongando este estado hasta que ya es inminente su fallecimiento si no son escartelados, o incluso llegando hasta la misma muerte como recientemente ha sucedido con la presa Isabel Aparicio, aquejada de una enfermedad pulmonar grave y que ha muerto en la cárcel sin ninguna atención médica. No ha pasado ni un mes. Entendemos por enfermedad grave aquella enfermedad que no presenta reversibilidad, es decir, que es irreversible, es crónico-degenerativa y en algunos casos con un pronóstico de vida determinado, es decir, con una fecha de muerte. En dichas enfermedades graves la terapéutica es solamente paliativa, no curativa. Las constantes vitales del estado de derecho se encuentran en el estado crítico, más próximo al paro técnico que a la revitalización del ejercicio de los derechos humanos, que toda sociedad que se proclama avanzada y garante de los mismos debería cumplir. En el sistema penitenciario carcelario español los derechos no son iguales para todos. Existe un trato diferenciado e interesado para aquellos reclusos que se considera que han prestado un servicio para la patria. A Galindo, Vera, Barrio Nuevo, etc., implicados y a su vez condenados, les fueron realizados exhaustivos informes médicos que fueron determinantes para su posterior recalificación de grado, que permitió su inmediata puesta en libertad. Es así como algunos de ellos fueron puestos en libertad tras evaluarles una depresión como consecuencia de su reclusión. ¿Fue debido esto a su actividad delictiva patrocinada por las cloacas del estado? ¿Será porque existen presos y presas de primera y presos y presas de segunda, de tercero o quién sabe de qué división? Sin embargo, existen presos y presas a quienes se les ha diagnosticado enfermedades irreversibles constatadas por informes médicos externos e internos y continúan en prisión por las medidas de excepción que se les aplica. Sus casos son revisados, pero sus peticiones son denegadas sistemáticamente. El estado a estos presos y a estas presas les evalúa políticamente y la administración penitenciaria les niega la recalificación de grado, salvo alguna excepción, para impedir su puesta en libertad. Ejemplo de ello es la petición individualizada formulada por varios presos y presas con enfermedades graves irreversibles y las cuales han sido rechazadas automáticamente. Ivonne Iparaguirre, Ventura Tomé, Inma Berriosar, Chus Martín, Aizuelo Gorza, Son presos y presas con sus derechos vigentes, como cualquier otro recluso en teoría, pero en la práctica sus derechos son negados, agravando su condición de enfermo graves hasta el extremo de la agonía por una política penitenciaria fundamentada en la venganza. ¿Qué decir de aquellos presos y presas calificadas como sociales que mueren abandonados a su suerte sin que tan siquiera se les notifique la defunción a sus familiares ni las causas de la misma? Por supuesto, por todo ello hemos realizado, estamos realizando esta protesta en la misma dirección general de instituciones penitenciarias, ya que es la responsable directa de la vulneración de los derechos de los presos y las presas enfermos y enfermas graves. Hacemos un llamamiento a la sociedad en general, a la clase política y sindical y a los movimientos sociales en particular, a que se movilicen y realicen las gestiones necesarias para que esta vulneración de derechos finalice. Queremos a las presas y a los presos en libertad, en aplicación de sus derechos.